La radio alternativa del desierto. Son noventa y cinco punto cinco FM. Hoy martes vamos a tener bueno tenemos ya invitados acá es Luis Alfonso Domínguez del movimiento treinta de julio este movimiento de jubilados pensioneros y trabajadores en activo afiliados derechohabientes del ISTEZON y que están apoyando el movimiento también de los jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo los cuales le retiraron sus derechos laborales ya ganados bueno prestaciones y que bueno están en este en esta lucha para que se lo restablezcan y bueno pues el ayuntamiento de Hermosillo su presidente este Toño Esteban Cesarán pues necio no sigue con una soberbia este sin precedentes en cuanto a que bueno está machado en que no ya le dijo la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya compareció ante el Congreso le señaló todas las violaciones a los derechos en que incurría el 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 ombudsman le le señaló este Luis Fernando Rentería bueno hay ahí aún así dice que lo decida un magistrado esa es la autoridad que va a definir pues sí a patear el bote como le hizo en Guaymas cuando este privatizó la recolección de de basura y que se quedaron sin trabajo los recolectores de basura conocidos coloquialmente como los tiravichis ¿No? Y allá obviamente llegaron las demandas que tenían que llegar y pues ya ya que se acabó su sexenio estos este estos procesos pues duran dos tres cuatro quizás más años y pues obviamente pues restablecen a los trabajadores cuando ya él no estaba ¿No? Ya cuando estaba el próximo presidente me imagino que es una táctica una estrategia igual a seguir de la misma manera pero bueno vamos a estar ahorita con Alfonso entonces Domingos y Jorge Luis Encinas que es el vocero de estos jubilados bueno puras fallas ¿No? Luis Alfonso Domínguez Jorge Luis este pero bueno ni modo así es la cosa este a ver qué pasó ayer les les este les echaron la policía y fueron a la a la agencia a la subagencia fiscal de la tesorería municipal ahí vi la Veracruz en primera ¿Por qué deciden este ir ahora a a la a a era bloquear ¿No? La la entrada de de la fiscalía. A ver ¿Cómo estuvo eso? Porque Luis. Pues eso eso de pues una reacción ya que nosotros estábamos ubicados en el Palacio Municipal como bien sabes nos empujaron a la calle desbaratando las banquetas. ¿Qué no se las pusieron más cómodas ahí? No hombre no. Pero tenía mucha humedad ¿No dijo él? No nada. Para que no les diera pulmonía. Hubo varios reporteros que fueron y grabaron tomaron fotos. No había nada ¿No? Ni siquiera la tubería antigua como dijo porque puro pvc ahí abajo y puras mentiras igual que siempre. O sea si hay pvc no es tan antigua ¿No? Porque las las antiguas eran de concreto. Sí lo que lo mismo pensé yo ¿No? Sí. Pero nos empujaron a las calles y tuvimos la la idea de nosotros en respuesta a una no una no respuesta del presidente municipal donde nosotros lo convocamos a una reunión ya que él dice que tiene un gobierno de puertas abiertas. Nosotros queremos iniciar una mesa de diálogo. Hicimos un un oficio dirigido a él con copia al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Idea que fue de del 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 presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ah sí la última vez que ustedes estuvieron aquí me dijeron que ese habían acordado junto con este Luis Fernando Rentería presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos buscar un diálogo una mesa de diálogo con el alcalde. Así que y y esa ha sido. No y no hubo respuesta pues no hubo respuesta por parte de él eh al presidente de la Comisión de Derechos. Tampoco. También le quedó claro que no. A él tampoco. No le recibió la llamada inclusive. Vale. Lo estamos buscando pues y nosotros el día de ayer tomamos la decisión de madrugar a a la Veracruz a la tesorería de la Veracruz llegamos a las cinco de la mañana y pusimos candados en las puertas cerramos. Bien hecho ahí es donde les duele eh. Sí. Por eso les mandó en chinga la política. Sí. Por eso nosotros no habíamos querido afectar nosotros queremos arreglar las cosas pues pero si no nos deja otras opciones vamos a seguir tal vez el día de mañana va y cerramos el cum o otra tesorería pues él nos está empujando no lo queremos hacer. Bueno la del cum es estatal ¿No? Pero ahí hay también hay municipal ahí. Sí. Y si nos llevamos las dos de corbata. Pues ni modo que es el gobernador ya ya es hora que levante la voz también y diga algo que deje de estarle solapando lo que está haciendo. Pues eso de la presentación que tuvo tan pincillitas de manera habitual que no se promocionó en el congreso del estado esa es una operación. Sí. Que no viene no la toman por decisión propia los diputados. Nosotros también. Los que estaban ahí que vi exceptuando la a la a la la maestra de de que parece parece ser que es la que es la única que sabía de lo que se hablaba ¿No? No porque. La verdad que sí. Sí. La verdad que sí. Nosotros estuvimos hablando con con ella y y ella es maestra también y y tiene conocimientos de convenios de derechos adquiridos. Ella le conoce. Fue secretaria general pues de la universidad. De la universidad. Que ni grilla hay ¿No? Ahí. Pues imagínate las otras personas como bien dices uno ni hablaron ni siquiera y volviendo a lo de la Veracruz nosotros nos nos plantamos en las puertas cerramos las dos puertas eh sabíamos que había fondos de dinero guardados ahí y el interés de ellos era sacarlos no los dejamos que sacaran nada nadie entró nadie salió. Ok. A las siete de la mañana nos llegaron como ocho patrullas y como ciento cincuenta elementos. Ciento cincuenta. Sí, sí, son que están contados. Están contados aparte de eso estaban otras dos dos patrullas del en la otra cuadra en la Escobedo con agentes arriba por si hacía por si había pleito vamos a decir pues pero no nosotros nos tomamos la puerta quisieron intimidarnos primero que nada nosotros nos sentamos en la puerta para que nos si nos querían mover pues que nos arrastraran le dijimos y hubo un forcejeo con un agente. Sí, vi un video de hecho lo compartí ahí que parece ser un señor incluso trae bastón ahí. Sí, 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 sí. Lo tumbaron, ¿no? Digo, no sé, ya no logro captar en el video sino se ve cuando lo están levantando. En el forcejeo. En el forcejeo. En el forcejeo cae. De eso el señor estaba recargado la pared y el agente se quería meter detrás de él pues. El señor estaba recargando su bastón, se rebaló el bastón con el forcejeo y fue a dar al suelo. Lo levantamos y le pedí le pedimos de hecho vino la corroja a checarlo porque el señor está enfermo en la columna. Ok. Eh. No pasó mayores. No pasó mayores, vinieron, lo revisaron y no no el señor no quiso que lo llevaran al hospital, pero no pasa nada. Nosotros nos dijeron que si que está que hacíamos ahí. Estamos pegando un grito, le digo, fuerte, para que el presidente municipal nos abra las puertas y nos devuelva primero que nada de los derechos que nosotros tenemos durante muchos años, pues. No ha habido nada acercamientos. Ahorita, hasta la hora de ahorita, no ha habido movimientos, ni llamadas, ni acercamientos por parte del municipio. ¿Hay alguien más del municipio que tenga contacto con ustedes, que esté en constante diálogo? El secretario del ayuntamiento es el que ha hecho ahora, después de lo de la carta, hubo un llamamiento de parte del secretario del ayuntamiento, este, que inclusive en ese llamamiento que hizo, pues traía otra finalidad, ¿No? Como se habían tomado ahí las instalaciones. Entonces, en el momento en que hizo el llamado para que acudiera, en ese momento entraron las fuerzas policíacas para reprimir ahí. Exactamente. Si puedes comentar, nomás ese incidente, ¿No? Sí, sí, fue el día martes de la semana pasada. OK. Donde nosotros habíamos tomado todas las calles aledañas a los palacios. Sí. Cerramos todo. Pero un solo carril tomada, ¿Tampoco estaban? No. No. Alcando la la situación. No, 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 la calle de atrás del palacio, por donde entra el gobernador, donde entra la presidente municipal, la tesorera y todo, esa calle le cerramos. OK. Y les dolió, porque cuando entramos a la reunión que ellos nos citaron a las nueve de la mañana, subimos y cuando estábamos ahí arriba, nos hablan por teléfono y nos dicen que llegaron los policías y y los quitaron, con vallas y todos y y los empujaron otra vez. Pura pura represión. Sí. En vez de arreglar este problema, lo que quieren es ocasionar problemas, quieren que a lo mejor le están apostando que nosotros lleguemos a los golpes con ellos, lo cual no va a suceder. Sí, pues, lo cual no va a suceder, pues, nosotros hemos hablado mucho entre nosotros, cualquier cosa, nosotros nos vamos a levantar y nos vamos a quitar. Ustedes sintieron el día de ayer algo así, alguna, un intento de provocación, o los policías estuvieron tranquilos, o o o había algún. Había había elementos, había elementos ahí, agentes que sí estaban muy, no sé qué tenían. Uno dijo, y que les hagan un anti-open esos dos, dijo, andan muy acelerados. Sí. La verdad, mucha gente, la mayoría de los agentes estuvieron tranquilos. Sí. Hemos platicado con muchos, y yo entiendo, y lo dije en las entrevistas, ellos son empleados también, pues. Sí. Son empleados, ellos obedecen órdenes, nosotros no tenemos ningún problema con ellos, como ellos nos han dicho a nosotros, pues. Ellos muchos. Hay muchos, hay algunos. Sí, sí. Sí. Jubilados, ¿no? Que están, que son manifestantes. Hay, hay varios, hay varios con nosotros ahí, por eso el comandante, no sé si viste los videos ayer que estuvimos. Dialogando ahí. Dialogando directamente con el comandante Castro. Hablando de puros amigos entre ellos, dice el comandante de la policía, ¿no? Ajá. Me meten en un, en un broncón, dice, estoy contra la espada de la pared, en el, yo recibo órdenes que los quite, pero yo veo que es una, es una lucha que están haciendo. Ah, sí, 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 abiertamente, está de nuestra parte, pero, pero él obedece órdenes, dice, me pone en un predicamento muy grande. Fue cuando le dijimos, si te vas a llevar a uno, te vas a tener que llevar a todos. Y Manuel Emilio Hoyos, el, el director de la policía no, no ha dialogado con ustedes. No, con nosotros no, no se ha parado, no se ha parado para él. Pero los efectos sí se sienten ahí de parte de él, porque es una intimidad, ha sido muy fuerte para, este, los pensionados, quienes de forma pacífica se manifiestan, y y se manifiestan por un derecho, lógicamente, que les fue arrebatado. O sea, no hay eh ninguna razón para hacerlo con esa, ese es un abuso de fuerza policiaca. Imagínate nada más en una comunidad como Hermosillo, que requiere tanto de la atención policiaca, se estén destinando. La gran parte, es que, yo creo que haber visto tanto policía junto, este, yo, en la historia que yo tengo, no lo, nunca los había visto, y más ahorita, para personas vulnerables. Este, imagínate que los, ayer todavía en la tarde, los fueron encapsulando, ¿sí? Vinieron como cerca de setenta elementos. Hicieron vallas, ¿no? Hicieron vallas, pusieron vallas, hasta encapsularlos, ¿no? Entonces, es. Ahora, no será ahí, deberían de de una provocación o algo para que lo suban, para que los pasean en las patrullas eléctricas, a ver qué se sienta, a ver si está. Digo, ahí está la inversión, quita, este, derechos, ¿no? Este, prestaciones, ya ganada. Sí. Y pues dice que va, va por un Hermosillo, recuperar un Hermosillo de primer mundo, ¿no? Sí, es una contradicción, este, ese es una contradicción. Y las banquitas sociales. Con este presidente. Con este presidente es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque él ha hablado del problema económico que tiene el ayuntamiento. Así. Se habla de la cuestión de austeridad. ¿Cómo es posible en el, véanlo en el sentido que quiera cualquier hermosillense? Que vea, ¿cómo estaban las banquetas ahí en el Palacio Municipal? ¿Cómo vas a poder, este, cambiar ahorita, aunque estuviera quebrado, pero no estaba nada? Estaban incompletamente, perfectamente bien los argumentos de humedad, ya fueron, este, otra vez, otra mentira más, que, que la verdad, se puso a descubierto, realmente no había ninguna razón. Entonces, la austeridad, allí, este, está muy, que, que de verse, además, la autorización de, primero, de un monumento histórico, como viene siendo el Palacio Municipal, no contaba ni siquiera con los permisos. No creo que, que la cuestión haya habido una licitación. Todas esas cosas deben de estarse viendo por parte de Contraloría y el ISAP, para que estén vigilantes de todos esos recursos que se están haciendo, así como otros programas que se están, que están haciendo, y que, este, se está diciendo, estamos comprando patrullas, están, este, utilizando ese tipo de. Rentando. Rentando. Ni siquiera comprando. Y luego, de la forma como hemos visto la información, este, es muy raro los movimientos. Valdría la pena que se haga una investigación de quiénes son los proveedores de lo, de esto que se estaba ocurriendo. De todos los movimientos, hay que vigilar a este presidente municipal, porque es un mentiroso, es una persona manipuladora de la verdad, a través, precisamente, de manejar una información que él mismo provocó allá en ISAP. Así. Para, este, una opinión que la haya manejado y la haya manipulado, para traer, en consecuencia, que él mismo provocó el problema que están padeciendo, este, los pensionados y jubilados, al quitarle todos los derechos. Ahorita, la, lo que están haciendo es manifestarse. Nos, este, nosotros estamos de testigo, también, con, porque propusimos que el gobernador entrara a solucionar esto, cuando vimos que no había un entendimiento entre el propio, este, ayuntamiento. Aquí, estamos viendo una situación muy clara de que el gobernador le está dando una espaldarazo al, al Doña Chazarán. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en los hechos, porque no está de parte de nosotros, no es, el gobernador no está de parte de nosotros. No. No nos ha recibido. Ha buscado ustedes el no. Ahí, este, con concertación social, el, el, la únicas entidades que hemos tenido, y que ellos inclusive, cuando pedimos que se hiciera un diálogo con el ayuntamiento, y que fuera el gobierno del estado a través de ellos, de hacer esa, eh, acuerdo, pues no, no hicieron nada, su participación fue opaca, no, nunca dijeron, a ver, este. Con concertación social, es de la secretaría de gobierno, ¿no? Sí. Y con el secretario de gobierno vi que algo, creo que él sí fue el sábado con ustedes. Hubo una. ¿Qué, y qué, y cuál fue, cuál fue el diálogo? Bueno, bueno, pues hay un grupo de, se llama frente sonora, se llama, hay varias. Ajá. Organización. De todo el estado de organización. Ah, no era nada más así con ustedes. No. Me invitaron a mí porque iba a haber una mesa de derechos humanos. Ajá. A la cual asistí, nosotros vamos a todas las reuniones, nos invitan. Cuando me presentaron a mí, Jorge Encina, representante de jubilados y pensionados, el secretario del ayuntamiento dijo que no teníamos nada que hacer nosotros ahí. Válgame. Así, textual, ¿no? El secretario ayuntamiento. Digo, del del gobierno. El secretario. Sí. Sí. O sea, Álvaro Bracamonte le dijo, ustedes no tienen nada que hacer aquí. Sí, sí. Inmediatamente el compañero que trae el frente del movimiento le dijo que claro que es responsabilidad del gobernador del estado que se imparta la justicia y no se violen los derechos en todo el estado. En todo el estado. Es responsabilidad de él, pues. Ahora, este, híjole, pues sí, y y no, ahí no pidieron el diálogo con el propio secretario ustedes este de de gobierno. Tenemos otra reunión próxima donde está si se supone que van a citar al Antonio Tesarán, va a estar el secretario del gobierno del estado, y nosotros. Ahora, los regidores de Morena y los aliados, ¿no? Este PT y todos los aliados de 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 Morena. ¿Qué les dicen ahora? Porque después de esa famosa sesión donde este intentan, o por lo menos entre comillas, intentan que se que se vote a favor de restablecerle los los derechos, después de ahí he visto yo como una ausencia, ¿no? De ellos hay versiones de que el propio secretario de gobierno les dijo, a ver, ya dejen eso porque van a nos van a echar a perder aquí la buena relación de vecinos que tenemos entre el municipal y el gobierno del estado. Este, ¿no han hablado con usted? ¿Cómo sienten? ¿Qué? ¿Qué dicen? A ver, René, el Renécito García, dedo chiquito Ramón Flores, después de eso, andaba muy activo. Ahora, ¿qué dice? De hecho, René, René, ayer estuvo en la tarde, estuvo en el plantón que hubo en la Veracruz, ahí estuvo apoyando a los compañeros, estuvo un rato, habló conmigo, yo ya estaba en mi casa, yo ya tenía doce horas de las cinco de la mañana hasta las tres de la tarde, ya me había, ya me había retirado yo, y me habla René, aquí voy llegando, y dijo, aquí voy a estar, estuvo en el movimiento cuando encapsularon a los compañeros, ahí estuvo René. La verdad, no sé, sí, creo que en un video ahí donde él está legando con los altos mandos. De la policía. De la policía. Te quiero decir también, ahorita por la mañana, por fuera del palacio, estaba la regidora Vicky Espinosa, de Morena, creo que es ella, que quiere hacer una reunión mañana conmigo y los representantes, porque trae algo entre manos, que andan fraguando. Ok. No sabemos la verdad, no quedamos en nada. ¿Representantes de quién? El grupo de nosotros. Ah, ok. O sea, los voceros también, somos un grupo de cinco compañeros, compañero y tres más, los que vamos a todas las reuniones. Entonces, sí hay diálogo, ¿no han sentido ustedes un distanciamiento de estos regidores de Morena y sus aliados? Hasta ahorita que se atravesó Semana Santa, ya ves que nosotros nos retiramos antes de Semana Santa, tomamos nueve días de descanso para todas las personas y ya volvimos. Y la Vicky, como te digo, Vicky Espinosa, ahí estuvo hoy por la mañana, ayer estuvo René, de los otros regidores, se supone que ocho regidores son los que votaron a favor de que nos devolvieran los otros. Vicky dice que están puestos todavía para cualquier movimiento. La verdad, la comunicación que yo tengo es con Vicky y con René. Ok. Y ha sido, ahí siguen. Sí, sí, hasta donde yo he platicado. Puede ser que sean solo rumores, pero bueno, ojalá también actúen de manera, este, pues institucional dentro de Cabildo, ¿no? Pero bueno, ahí va. Qué bueno que no los han abandonado. Sí, sí, Alfonso. De hecho, pues, los apoyos que se reciben, pues son bienvenidos todos de donde vengan. ¿Por qué? Porque se está peleando una causa justa y en eso se en eso se tiene. Yo les quiero decir que, por ejemplo, he visto intervenciones de periodistas como Jorge Morales, este, donde prácticamente habla mal. De ustedes. De los pensionados y jubilados del ayuntamiento diciendo como que están manipulados, etcétera, que se está haciéndolo de forma equivocada. Esto les quiero comentar que preocupa mucho, este, no solamente ese periodista, preocupa mucho el silencio de muchos medios, muchos medios de comunicación que son los principales, son los que realmente sentimos nosotros que esto están silenciados, nada más anuncian lo que las obras de relumbrón que está haciendo el presidente municipal, entonces tratan de opacar, o sea, para nosotros no existimos, ¿sí? Todos los medios grandes están ahí silenciando todo lo que se está haciendo de esta protesta. Entonces, aquí hay intereses que están de por medio, ¿sí? Valdría la pena que se investigara esos recursos que están pagándose a los medios, porque no me queda otra a mí para entender que eso está ocurriendo. Sí, claro. Históricamente eso es lo que ha sucedido, ¿no? Sí, que se viene y que además está teniendo consecuencias. Por ejemplo, en el caso del gobernador, yo quiero poner énfasis en esto. El gobernador no puede estar ocultando este problema más. Yo no sé si me da a mí a entender, y no quiero pensarlo, porque el gobernador dentro del movimiento 30 de julio nos ha quedado bien, ¿sí? Todavía hay muchas más cosas, pero se está comprometiendo para sacar a la zona adelante, y eso me parece muy bien. Pero en el caso de esto, yo no sé qué compromisos tan fuertes tendrá con el presidente municipal, que se está manifestando, a favor de él, prácticamente, por las acciones. Yo entiendo que debe de buscar la armonía entre todos los poderes, eso es correcto, pero no puede permitir que se cometa una injusticia y que haya un abuso primero de poder, de fuerza policiaca, por ejemplo. No puede permitir él como gobernador, que son vecinos de una oficina, de un palacio a otro, que están cerquita, que está viendo el problema. Esto, el gobernador, ¿sí? Para mí, está incurriendo, ¿sí? En esa, en una omisión, y para mí, este, él tiene una culpabilidad de que no se haya resuelto este problema, porque está omitiendo. No se ve su oficio político que le pedimos nosotros. ¿Cuál es el oficio político? El presidente municipal tiene necesidades, y lo ha dicho, y que agradece que le está apoyando al gobierno del estado, agradece que le está apoyando al gobierno federal, pero el gobierno estatal, el gobierno federal, le deben de decir al presidente municipal, si tú cometes, ¿sí? Este, violación a derechos humanos, tú, yo no te puedo, no puedo apoyar un gobierno que esté mandando la fuerza pública, porque la política que ha tenido el gobierno estatal, como el gobierno federal, es no ir a la agresión, a las manifestaciones. Él no está, el presidente municipal no está respetando esa situación, está agredido, agrediendo, está descalificando a las personas que están manifestándose perfectamente bien. Yo creo que es una falta de respeto, y el gobernador, mira, yo no puedo pensar más que está favoreciendo al presidente municipal, y yo desde aquí, desde este poro, yo acuso en ese momento al gobernador del estado, este, que no está haciendo lo correcto, que está siendo omiso, y debe de decir, y manifestarse en favor de aquellos desprotegidos que tenemos ahorita. Hay que recordar que es un abuso de poder decirle a los pensionados que la única forma de resolver el problema es a través de los tribunales. Esto, las personas pensionadas y jubiladas, el tiempo de vida que nos queda es muy limitado. Entonces, esto que está haciendo es criminal porque lo que se les quitó era precisamente para subragar los medicamentos, alimentos. Estamos hablando de más de mil cuatrocientas familias. Entonces, el gobernador no puede permanecer ajeno a esta situación. Y que el Congreso del Estado también se ponga a las pilas porque ya el término que le dieron para... del exhorto, todavía tenemos algo que ver en el Congreso. ¿Qué acciones va a tomar el Congreso? Porque también el Congreso que no debe ser omiso con lo que está ocurriendo, y sí vemos nosotros una parálisis ahorita dentro del Congreso ante este problema. Necesitamos más acciones. Sí, totalmente. Yo creo que el gobernador está siendo omiso en lo político. Obviamente, ya sabemos, en la separación de poderes y en lo oficial, pues, sí, claro, no hay... Pero esto... O sea, no hay una... No habría alguna relación entre el gobernador ahí y el problema que tiene usted, aparentemente, insisto, en la oficialidad. Pero esto tiene que ver mucho con voluntad política. Estoy seguro, Toñito se siente protegido por el gobernador. Es el gobernador. Totalmente. Y por eso actúa con esa soberbia. Si el gobernador... A ver, ven para acá, Toñito, ven, hombre, a ver, arregla eso, por favor, no quiero estos señores que estén batallando y ya trabajaron toda su vida, donde deberían de estar más tranquilos su última etapa de vida. Fíjate dónde los traes, cabrón. Con eso se arregla, hombre. O sea, pero bueno. Oficio político se llama eso. Fue la petición que le hicimos. Y que lo tiene el gobernador. Claro. O sea, lo tiene el oficio político. Lo que ahorita no tiene es esa voluntad de solucionarles. Son intereses ahí, son intereses de proteger algún amigo. A lo mejor son muy amigos y no está de mal que sean como amigo, pero como amigo que le aconseje que la está regando. Que no le vaya a estar echando el ojo nomás como para que lo, para que sea. Le vaya a proteger. Sabe bien que sí. Porque hay un círculo muy cercano entre ellos. Sí. Pero bueno. Yo espero que no, yo espero que no. Ojalá que el gobernador, este, responda a este llamado, este, realmente, que entienda el gobernador que él puede resolver este problema como gobernador, como figura del gobernador. Si él quiere resolver este problema, lo resuelve en días. Así tan fácil como es. Así es. Totalmente. Fue la petición que le hicimos ahorita en Derechos Humanos. Como no hay diálogo como del alcalde, le pedimos al presidente de Derechos Humanos que el diálogo lo pase con el gobernador. Para que el gobernador le pegue. A mí me parece más complicado, ¿no? Que el, que el, que el comision, que el, sí, el, el presidente de Derechos Humanos, porque ahí sí hay una institucionalidad, pues entonces no tendría la facultad, creo yo, ¿eh? Hay que verlo con un abogado. Sí, sí, sí. No sé qué le digan sus abogados. Creo yo que él no podría exhortar. Ellos que no. Porque no es un problema del estado. No, no exhortarlo. Simplemente en una llamada telefónica, algo, como dices tú, voluntad política, pues simplemente, nada más. Es que el gobernador tendría que atenderlos directamente a ustedes. No tendría por qué. Seis veces, seis veces, siete con la del sábado. Hemos ido a tocar la puerta y no nos atendió el gobernador. La única vez que nos atendió fue cuando agarramos en el estadio Héctor Espino, cuando vino el AMLO. Bueno, arrímense al gobierno del estado, tenemos muy buenas noticias para ustedes. Y hasta la fecha. Bueno. Bueno. Va a venir AMLO. Abórdelo. 26, creo. Abórdelo. No, a ver si así. Pero bueno. Pues muchas gracias, este, se nos, se nos acabó el tiempo, pero, pero ya saben que aquí están los micrófonos, este, igual cuando quieran, este, no necesitan, necesitan, este, que, que venga de, de, de mi parte, de mi invitación, siempre van a estar abiertos, digo, a lo mejor no se puede al día siguiente porque ya tengo armado todo, a lo mejor sí, o, pero siempre van a estar aquí abiertos, y, y bueno, vamos a estar, vamos a seguir al pendiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por aceptar la, la invitación. Claro. Ahí vamos a estar pendientes. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas.